Sean bienvenidos mis queridísimos suscriptores a este tercer vídeo del día de hoy Como sabrán, hay una nueva ruleta que vendría a ser esta, la ruleta mágica a la delta de Pegaso Ok, yo le llamo así, que en verdad es a la delta Pegaso nada más Esta ruleta va a durar del 25 de abril hasta el 1 de mayo Ok, como pueden ver aquí, yo ya prohibí mis... Uy, perdón el internet Yo ya prohibí mis dos cajas, que vendría a ser el del Lobo Streamer Y arma que nos ven desde aquí, Academia Rebelde, ok, no me gustan esas dos cajas Nos quedamos con lo más importante que vendría a ser el ala delta Pegaso Que como pueden ver es una tremenda ala delta, es un caballo cibernético Un Pegaso cibernético Lo siguiente es el emote, que también está muy bonito, que le salen las alas al final Prácticamente cuando está parado La mochila de la muerte, que me gusta bastante, porque me gusta solo el color rojo Tenemos esta cajita también de muerte, una vez que eliminemos a alguien Saldrá esta cajita en su punto de muerte No me gusta mucho, pero está bien, está bonito También tenemos esta tabla de surf Que está ahí también Al menos, en mi opinión, no está tan llamativa También tenemos por último, al menos esta ruleta, que es lo que más importa El paracaídas con un demonio encima Encerrado en un círculo Además parece un portal, pero bueno Lo último, que vendría a ser la tarjeta de diamante, que son por dos Y esta caja de emotes Emotes y emojis, ¿ok? Gente, emojis, son emojis prácticamente Que vienen a ser por tres, ¿ok? No me gusta ninguna, sinceramente ¿Ok? No me gusta ninguna Pero ustedes pueden, tal vez, ganarla para sus combinaciones En un próximo video, tal vez, esté girando esta ruleta Que me gusta mucho Espero conseguir el caballito, más que nada Y el emote Son los únicos que me interesan Y también, agregando un extra Si se van al armas royal Que es el de aquí Agregaron la M14 Lirio Ardiente Que tiene atributos en daño y precisión Pero, a cambio de esos dos atributos Nos quitan unas cuantas balas, ¿ok? Que es el cargador Y nada más, gente Un pequeño extra, aparte del armas Quería agregar que vendría a ser el de El último evento pequeñito Pequeñito Que es del 25 al 30 de abril Que es el de Corre Bestia Este es, más que nada, para saltar Por lo que vi Evade las barreras y gana recompensas Aún no lo he visto, ¿ok? Aún no lo he visto Así que tendríamos que probarlo Y nada más, gente Espero que aprovechen La nueva ruleta Que es la ruleta mágica Y que les salga Lo que más quieren de ella Nada más, gente Cuídense mucho Yo me despido Bye 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 Bye